Como ya es tradicional, este lunes 21 de mayo en la plazuela de Arturo Prat de San Vicente se realizó el acto cívico y posterior desfile de delegaciones de colegios, instituciones y clubes de huasos en conmemoración de las glorias navales. La locución patriótica de este año estuvo a cargo de la profesora de Historia Mónica Pavés Herrera, perteneciente a la planta docente del Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto. Arturo Prat Chacón y cada chileno que participó en este episodio de la Historia de Chile, dieron la vida por hacer prevalecer el respeto a los acuerdos y derechos que nuestro país había establecido con nuestros vecinos. Prat es un personaje que siempre trató de desarrollar múltiples acciones que lo consignan como un defensor impenetrable de los principios y valores. En su memoria titulada Observaciones a la ley electoral vigente, de la que se conserva un único ejemplar en la Biblioteca Nacional, expone valientemente sus ideas, pretendiendo hacer valer el principio democrático de la soberanía popular en las elecciones de gobernantes y que estos no fuesen impuestos por las élites, grupos de poder o por los mismos gobernantes salientes como era costumbre en aquella época. Esta postura causó estupor en los medios políticos, generándole muchos enemigos, pero el curso de la historia y la evolución política de nuestro país le dieron la razón. Posteriormente a ello, se realizó el desfile. Como autoridad de la comuna local, presencié un hermoso desfile donde llegó mucha gente de la comuna de San Vicente y alrededores, tanto escolares, niños, distintas edades, comunidad, bomberos, club de huaso, lo que podemos ver y disfrutar de una maravillosa celebración. Y como integrante obviamente de la Fuerza Armada, enviar mis saludos a todo funcionario integrante de la Armada por conmemorar un aniversario más de esta bella institución. Impecable fue el desfile, digamos, agradecer a todas las instituciones que participaron, agradecer a la municipalidad que organizó toda esta actividad, así que muy contento de nuevamente poder participar en este desfile en homenaje a nuestras glorias navales. Somos quizás una de las pocas comunas de la región y quizás del país que mantenemos el desfile, no solamente el de 18 de septiembre, sino que también el del 21 de mayo. Yo creo que estuvo muy sobrio, obviamente todas las instituciones, tanto deportivas, culturales, los distintos establecimientos, tanto municipales como particulares subvencionados, realizaron un excelente desfile, obviamente en este caso a honor a Arturo Prat. Yo siempre menciono que quizás en esta fecha se nos olvida nombrar a alguien muy relevante a mi parecer, a mí me gusta mucho la historia, y creo que siempre se nos olvida a Carlos Cóndel, ¿y quién fue Carlos Cóndel? Carlos Cóndel fue justamente quien ganó el 21 de mayo la batalla, en este caso que fue en Punta Gruesa. Siempre se nos olvida que estaba la Esmeralda y la Covadonga, la Esmeralda en este caso perdió con el Huáscar, pero en este caso la Covadonga le ganó al Buki, en este caso peruano, que era la Independencia. Y siempre se nos olvida eso y obviamente me gustaría hacer un reconocimiento también a todo lo que significó, obviamente, la figura de Carlos Cóndel, que quizás el día de mañana espero, que obviamente no solamente sea don Arturo Prat, que obviamente dio la vida por nuestro país, pero también tenemos que recordar que en este caso logró obviamente un importante triunfo, que quizás fue el puntapié inicial para lo que venía después para ganar finalmente la Guerra del Pacífico. O sea que para volver al tema de San Vicente yo creo que es muy relevante que esto continúe cada día más lindo, las distintas instituciones, las bandas, vimos la banda de la Escuela Carmen Gallegos con una inclusión realmente muy linda, con nuestro amigo que también canta, saludos para él y toda su familia, que pese obviamente quizás las complicaciones de salud que ha tenido, sigue muy ligado a la música. Y obviamente así, tanto la Escuela Carmen Gallegos, la banda de guerra del Liceo Ignacio Carrera Pinto, el Colegio Salvador y así todos los que estuvieron hoy día, sin dejar de mencionar, obviamente la Escuela de Músicos de San Vicente, que día a día, ¿cierto?, les gustamos un mejor sonido. Así que felicitaciones para todos los que estuvieron aquí presentes. Primero decir que el día hoy día nos acompañó, espectacular, hemos tenido otros días que estamos un poquito de lado por el bien de los estudiantes, con gran asistencia masiva de los estudiantes de San Vicente, pero debemos que los estudiantes desfilan prácticamente para el 21 de mayo, no así para el 18. Y bueno, como dice usted, desfilamos también como alumnos, integrantes de la banda del Colegio de San Salvador, por ahí tenemos muy bonitos recuerdos y ahora nos toca estar como autoridad procesando este desfile. Felicitar a los directores de los colegios, a los alumnos, a los apoderados que vienen hoy día en masa, entiendo que en otras comunas también los desfiles fueron otro día, así que tenemos también gente de otros sectores, de Pichidegua, de Peumo, que vinieron a ver los desfiles. Y nada, la organización también, la gente de la municipalidad, felicitar porque se enmeraron los mínimos detalles y que estuviera todo correcto hoy día para este gran desfile. Contento de ser partícipe de una actividad tan emotiva, con tanto sentimiento, y obviamente recordando a nuestros próceres que se hace fundamental en este tipo de actividades, es rememorar, rememorar de esta forma, donde la gente se compromete a participar y además lo hace de tan buena forma que nada, yo estoy tremendamente maravillado con esta actividad. Detrás de este trabajo hay un gran equipo municipal de funcionarios de la corporación, que en definitiva desde la semana planificando y desde un tiempo a la parte planificando para que la actividad resulte bien. Por tanto, qué bueno que haya esa percepción con respecto a esta actividad y que nos deja muy contentos y gratos porque los comentarios que uno recibe de muy bonito el desfile y eso obviamente es agradable después de la planificación, el trabajo que hacen los funcionarios que es pre y post, obviamente el sentir de la gente lo haya expresado de esta forma. ¿Qué pasó con el alcalde en esta oportunidad? Sí, recibí un llamado muy temprano en la cual él manifiesta que estaba complicado salud, por lo tanto me solicita la presencia, que lo subrobie como alcalde. Sí, bueno, el clima está medio complicado, las lluvias no llegan, obviamente se ha sentido aquejado de salud, bueno, es el motivo. Yo sé que don Jaime, él es una persona muy responsable y como primera autoridad, él tenía, estábamos todos esperando su presencia, pero lamentablemente por tema de fuerza mayor de salud él no pudo estar presente hoy día en esta importante ceremonia.